Y mi hija Sol, que está acá en el liceo, y bueno, la decisión fue de ella. En quinto grado, más o menos, decidió que quería venir al liceo y bueno, así fue. Ahora está acá. ¿Qué significa para usted que ella entre a esta institución? Y para mí, particularmente, yo también soy profesor del nivel medio y es lo mejor que hay en el nivel medio acá en Posada. Pero es ella la que eligió, por eso les digo, más que nada la disciplina, el respeto, los valores, más que nada, eso es importante. Hoy, como ve por ahí, justamente esto de la disciplina, el respeto, y también el nivel académico en una escuela por ahí regular, ¿qué es la diferencia que tiene acá? Totalmente, totalmente. El nivel académico es muy bueno. Tenemos docentes amigos también acá, más que nada mi señora. Y bueno, la verdad que es muy, muy bueno el nivel. La verdad que hay que hacerle esfuerzo, digamos, para que sigan en el liceo. Bueno, en principio fue una decisión de él, que teníamos familiares acá dentro del instituto y él vio cómo se desempeñaban ellos en este sistema de educación y estaba muy entusiasmado con eso y nosotros estamos de acuerdo también con este sistema educativo, por lo tanto le apoyamos. Él estaba muy estimulado con esto, se preparó para rendir y bueno, le fue muy bien, así que ahora estamos esperando a ver cómo le fue en el internado. ¿Cuáles son las particularidades y los valores que por ahí resalta de este sistema educativo? Principalmente el orden. El orden en todas sus cosas, en todos los sentidos. El orden en el desempeño social, todavía no laboral, pero salen preparados para eso. Y bueno, y que cumplen con ciertas cosas como ser la educación, el respeto. Y bueno, lo que ya más o menos se sabe. ¿Los valores se traen de la casa pero se reforzan acá? Absolutamente, por ahí lo que hay que reforzar se reforzan acá. Por ahí se dan otras instituciones educativas que la sociedad hoy está bastante tóxica, ¿no? Y eso es lo que por ahí hace el filtro en esta institución, que lo diferencia. Exacto, uno ve en la calle mismo como en la vereda de algunas instituciones se ve en un comportamiento muy distinto a lo que por ahí le enseñé. Me encantó, fue lo mejor que hice por ahora, por el liceo. Me encantó, fue duro, sí, tuvimos que transpirar, hacer muchísimo ejercicio. Y bueno, me encantó. ¿Cuáles fueron las cosas que hicieron? ¿Los ejercicios? ¿Qué fue lo que aprendiste de nuevo por ahí que no conocías? Aprendimos a estar firmes frente al director y todos los demás. Y estuvimos haciendo desfiles también, aprendimos canciones como el que cantamos recién, el de la armada. También ejecutamos muchísimo, que eso es lo peor, porque hay que hacer muchísimo ejercicio, transpirar mucho y todo eso. ¿De qué se trata ejecutar? Ejecutar, hacer ejercicio, muchísimo. Hacer flexiones de brazo, pompa para arriba, o sea, poner la cola para arriba y muchísimas cosas más. ¿Qué te parece a vos los valores que por ahí tiene el liceo? Y hermandad, compañerismo, porque acá adentro todos somos hermanos, porque todos tenemos que ayudarnos entre sí. Acá no hay que mentir también, porque si mente va a ser peor, hay que hacer todas las cosas bien. Bueno, la semana de adaptación fue bastante difícil, el aprender la marcha fue demasiado agotadora, como ve mi voz está fundida. Nos tuvimos que aprender la marcha en tres días, la formación, todo, la marcha, todo tuvimos que aprendernos, o si no, había que ejecutar. ¿De qué se trata ejecutar? Un castigo, que nos hacían cuerpo a tierra, pop arriba, flexiones de brazo, todo lo que nos pueden hacer ejecutar. ¿Qué te enseña esto de ejecutar, digamos? ¿Cuáles son los valores que por ahí aprendés? Y los valores que aprendés mientras ejecutás es que no tenés que hacer mal las cosas, tenés que hacer bien, firme, mirada al frente, siempre derecho, siempre tienes que hacer bien las cosas o si no, ejecutando. ¿Cómo te fue con el tema del baño, que tienen 10 segundos para hacerlo? Y al principio, los primeros dos días me costó bastante, pero luego ya me fui adaptando y ahora ya no me cuesta más el baño, el alistamiento. ¿Cómo te fue a vos en el examen de ingreso y qué te parece el nivel académico que tiene el liceo? A mí me fue muy bien en el examen de ingreso, el nivel académico del liceo naval es excelente, no puedo decir otra cosa porque es perfecto lo que enseñan y lo que inculcan aquí. Para nosotros fueron un periodo muy corto, pero a su vez es un gran paso que están realizando estos adolescentes que hoy están incorporándose por primera vez a nuestro liceo. Bueno, ellos han ingresado, si bien son 79 cadetes, ya los consideramos que son cadetes de primer año, ellos han rendido su examen, como ustedes bien saben, en el mes de diciembre, sobre un total de 130 aspirantes, han quedado 79 que se presentaron para este periodo de adaptación, como lo denominamos nosotros. Y bueno, verdaderamente, solamente ellos saben lo que han pasado, lo que han sentido en estos 5 días, que seguramente para ellos ha sido una eternidad, para nosotros ha sido breve, pero en realidad creo que ha sido lo suficientemente demostrativo para ellos y que además ellos están demostrando que quieren pertenecer a este instituto. Pelegrino, ¿cuántos fueron quienes ingresaron y cuál es la reacción que tienen hasta este periodo de adaptación? Bueno, han entrado 79, en realidad tendrían que haber entrado 80, hubo un aspirante que no se presentó, entonces hasta ahora no hemos tenido ninguna exerción, así que creemos que estos 79 cadetes de primer año van a estar presentes el día 6 de marzo que iniciamos el ciclo electivo. Por lo general, ¿cuántos de estos 79 cadetes terminan quinto? No, bueno, nosotros aspiramos a que termine la mayor cantidad posible, pero los números datan entre un 50 y un 40%, aproximadamente. ¿Cómo ve hoy por ahí el enfrentamiento educativo a la que es la generación de hoy, que es muy distinta a la que eran los anteriores? No, en realidad este grupo de cadetes han pasado todos los 3 exámenes que han rendido, matemáticas, lenguas y sociales, verdaderamente sin ningún tipo de sobresaltos. Es decir que vienen con una buena base, digamos, o con una buena preparación previa a nuestro examen. Nuestros cadetes han demostrado que tenemos, digamos, que el nivel académico de este instituto es exigente y que les permite a ellos al final del recorrido de estos 5 años poder incorporarse sin ningún tipo de inconvenientes, especialmente a la universidad. De hecho hemos tenido cadetes que han ingresado como un buen promedio a institutos universitarios de acá, de la localidad y de la provincia, sin necesidad de rendir ningún tipo de apoyo extra, digamos, que no sea solamente el recibido acá dentro del instituto. El nivel académico y el nivel de conducta también es bastante exigente adentro. ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos años en cuanto a la conducta que tienen los cadetes en la institución? Bueno, hay que tener en cuenta que los cadetes que vienen a este instituto son provenientes también de la sociedad y están contaminados, podemos decirlo de esa manera, con todos los déficits que tiene hoy la sociedad nuestra. Tratamos de ser muy exigentes desde el punto de vista disciplinario, como lo puede ser cualquier otro instituto, solo que tratamos de revalorizar esos valores que vienen y que traen de sus casas y que son inculcados en primera instancia por la familia. Así que nosotros tratamos en lo posible de revalorizar eso y tenemos un reglamento con normas y pautas que tratamos de hacerlo cumplir en su máxima exigencia. Siempre resaltando que aquellos padres que ellos eligen en forma voluntaria mandar a sus hijos a este tipo de institutos, que acaten lo que dice el reglamento justamente y, bueno, y si no están de acuerdo, que sinceramente lo lleven a otro tipo de institutos. En realidad nosotros, bueno, insistí, no exigimos nada que no ellos mismos en sus casas no le han inculcado a sus hijos, nada más que eso.